El esclavo fue pedido en su filote, pidiendo el esclavo al barro, rodado pero costado, comprado con su dinero, y hasta seguido el sombrero, y hasta seguido el sombrero, y te pasó papá y lleno. Hoy se casó el huitlecochiel, con unos racas famosas, la boda la celebran, adiós por la rumorosa, la boda la celebran, adiós por la rumorosa. Como no los invitaron, varios estaban muy impudidos, abajo de un patecismo, adiós por recaminos, arriba en una cienota, estaba en una huilota, estaba en una huilota, echándose una grandota. Hoy se casó el huitlecochiel, con unos racas famosas, la boda la celebran, adiós por la rumorosa, adiós por la rumorosa. Como no los invitaron, varios estaban muy buitos, como no los invitaron, varios estaban muy buitos, Abajo era un patricito, había una correcamina Arriba era una piedrota, estaba una juinota Estaba una juinota, esta no es una gran cosa Hoy se casó el buitre de coche Con una raca famosa, la hoja la ha celebrado Arriba por la rumorosa, la hoja la ha celebrado Arriba por la rumorosa Arriba por la rumorosa, la hoja la ha celebrado Arriba por la rumorosa, la hoja la ha celebrado